Producción es Mateo Escajedo. Segundo día de esquí, nos vamos a comer. Podemos hasta saludar, ¿eh? Sin llevarse a cámara, por favor. Me desvió un poquito. Sin llevarse a cámara. Sin llevarse a cámara, que me lleváis. ¡Uy, que se oye esto! Lo van apuntando, ¿eh? Poner que a la velocidad. Ya se parece que va a ir más rápido, mirando. Mira que se me acaba el carrete. Carla, saluda. Enar, saludamos. No sé quién. Saludamos, Izan. Saludamos. Saludamos, chicos.